Ha terminado el invierno, si bien tenemos climas todavía complicados, pero bueno, siempre después del invierno lo que viene es la recuperación vial, que el municipio está llevando adelante mediante el área de planificación, lo que tiene que ver con la recuperación de todas las arterias de la ciudad, darle la tranquilidad al vecino que hay un plan de obras que el municipio va a llevar adelante y que está llevando adelante, que obviamente estamos esperando los tiempos para desarrollarlos y nosotros como tarea que tenemos de medio ambiente tiene que ver con la limpieza de los cordones, de las veredas, luego de la limpieza que la hacemos manualmente, pero también con el camión que distribuye agua, en el cual también se hace una limpieza profunda, con camiones, también con la empresa agrotécnica que es la prestataria del servicio, se realiza, hemos comenzado con la limpieza de la ciudad desde el centro y la idea es llegar a todos los barrios, también el mismo sábado hemos tenido una jornada de limpieza en el barrio Colombo, si bien ahí había una situación de jurisdicciones porque fue una obra que llevó adelante el IPB en su momento y en la cual no le ha dado respuesta a los vecinos del Colombo, pero nosotros el sábado a pedido del Intendente hemos estado en el lugar, hemos retirado más de 8 camiones de residuos que estaban distribuidos en el Colombo, en el arroyo que da el indante al barrio, pero también en este caso, bueno, hemos podido también desarrollar una tarea de poder charlar, obviamente con las medidas correspondientes por la pandemia, con los vecinos del sector, así vamos a seguir continuando en el Colombo, vamos a continuar, ahora vamos a estar presentando en estos días una agenda de trabajo para que los vecinos de cada barrio sepan cuándo vamos a ir, esto significa que los vecinos puedan sacar todos los voluminosos que tengan, generar una gran campaña de limpieza en todos los espacios públicos, en los espacios verdes que venimos desarrollando, y la continuidad de la limpieza también, como lo decía al principio, que tiene que ver con las veredas, los cordones de todas las calles de la ciudad, hemos comenzado con las avenidas de mayor circulación, y la idea es continuar con todas las arterias que obviamente hemos planificado desde la Secretaría. Damián, justamente se ve ha hecho la denuncia, algunos vecinos ahí en lo que es el sector de Bahía Golondrina, con lo que era la colocación de la nieve allí, ¿también se tiene pesado trabajar en este sector? Sí, a ver, esto para que quede claro, el municipio no arroja y no tiene la intención de arrojar residuos en ningún lado de la costa, todo lo contrario, nosotros hemos demostrado que hemos sido una gestión comprometida con la costa de la ciudad, es más, nosotros desarrollamos campañas de limpieza permanentes en cada una de las costas de nuestra ciudad, en este caso particular, si hay una realidad, el municipio cuando limpia la nieve de las calles, tiene que arrojarle esta nieve en algún lado de la ciudad, se ha elegido, el área de planificación ha elegido este lugar, porque tiene características fáciles para llegar con los camiones, pero lo que vamos a desarrollar ahora, ya que entendemos que no va a haber más nieve para seguir recolectando y arrojándola en el lugar, es una remediación de este espacio. ¿Y qué significa esto? Vamos a ir a limpiar, si encontramos algún tipo de residuos, lo vamos a retirar del lugar, vamos a hacer un emparejamiento del lugar, y un acondicionamiento para que también los propios vecinos y los niños más particularmente de este sector de la ciudad puedan disfrutar de un lugar que va a estar acorde para ellos.